Más gas, siempre seguro y a tiempo, presenta Vacunación anticovid, un arduo peregrinar, ha marcado la pauta para que se tenga una esperanza de vida en los sectores vulnerables, es el reportaje de la semana. Pareja de haitianos atropellada por conductor que pierde el control en Tapachula. Las águilas de la América se impusieron 3 a 0 al Guadalajara en el Clásico Nacional de la Liga MX. A través del contenido de Cultura en Línea presentan obra de acervo plástico. En la mañanera el presidente López Obrador hizo un llamado para que se bajen los costos de las gasolinas sin generar especulaciones. Estamos a Diario Contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!